Sí, ¿no, Juanita? Ay, no, qué feo. O sea, yo sí quiero un mandilo. Pero la Juanita me impidió eso, así que... No, no, no. Ya, ponte. O sea, lo mismo. Lo mismo en mi caso, o sea. El mío de 1.90. Pues los míos han sido de 1.90. 1.80 máximo, yo creo. La gente es bajita. Tú miras 1.70 y algo, creo. 1.70. O sea, no estoy tan alto, pero... Pero si está bajito, saca. Creo que la persona más alta con la que tuve fue 1.90 también, 1 y algo. Porque yo le quedaba como por la mejilla. Aquí está más abajo de los ojos. Que en realidad yo sí me considero que tuve suerte, porque acá la altura promedio... No, es muy difícil encontrar alguien de 1.90. Aquí se supone que los hombres son altos y los mujeres chaparras. Y aquí llegó Juanita a decir, ¿me vale madre la vida? Yo veo que vas a ser vato, güey. ¿Alguna fan por irte en contra de la naturaleza? Dijiste... Mira, ya es hora más, ya no es hora familiar, así que podemos hablar de esto. No es hora familiar, sí. Nunca ha sido hora familiar para mí. Pero... ¿Dipasha? No, sí, se respeta algunos días cuando hay menores. Ah, bueno, sí, cuando hay niños, que estoy consciente que hay niños chiquitos. Sí, es... Ay, no, cambiamos de tema. Como a mil doute, güey. Cuando me llegan a andar echando los perros, los morritos de 16, 17... Sí, es que le iba a hablar con un vejete, güey. Güey, literalmente hoy cuando iba en la calle me pitaron como tres señores de 50 y tantos años. Es como, güey. Apriñate camino. Comina bien. Y luego hablamos. Tiene tu scent de piel. No, pero... Ay, no, me choca. Ahí es cuando recuerdo por qué no me gusta salir a la sociedad. No le gusta a un puro morrito eso, no manches ya, güey. Y luego me salen con su... Ay, no, no pasa nada. No le voy a decir eso, güey. Yo no, no le voy a meter. Güey, eres un chamaquito, no manches. ¿Qué voy a andar haciendo contigo? Hay niños en el chat. A veces. Y luego llegan que de 17. A veces. A veces. Cuando yo sé su edad, soy así súper estricto ya con lo que digo a otros uvas. Pero ahorita no. Bueno, si tienen 17. Si tienen 17. Ya no cuenta. Ahí sí ya. Ya están grandecitos. Pero luego si hay chicos así como de 12, 13 que están cuando estoy dibujando. O era cuando jugaba más Minecraft. Pero ahora, pues últimamente ya no. Ya es puro adultero. Digo adulto. Porque nadie ha creado un mundo compartido. Es que es más fácil marcar mi canal como que es para la gente más grande. Porque así no me limito en lo que hablo. La verdad. La que me funden por hacer chistes sexuales. La mía fue su primer experiencia sexual. La mía fue a los 16. La mía. La mía la que sí cuenta. Ah, fue a los 20. La que cuenta o la que yo fantasé. La mía fue a los 18. No, la mía fue a los 18. No, mentira. Yo sí juré que la mía se iba a hacer a los 18 y sí fue. No, es cierto. La mía fue así que... Tiene poquito, tampoco mucho. Lo otro no contó. Lo otro no contó. No, 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 no. Ajá, no, o sea, eso sí, eso sí contó. No, pero otra, otra cosa que no, no le cuenta a nadie. Porque son temas así más fuertes y ajá. Y yo pensando, ¿habrá estado borracho? No. No, pero es algo que no voy a andar contando. Porque está medio... ¿Habrá estado bajo efectos de algún asustante? No. No. Ya no... No, digamos es algo este... Turbio. No, es algo turbio, digamos de así. Algo que... Ajá. No, o sea, algo sad. Y se me viene lo peor a la cabeza. Ah. Venga, pues la que cuenta, ajá, fue hace como uno o dos años. Ya, le dejo mi imaginación entonces. Ajá. Y este, pues ya, que la que cuenta. Güey, hace como uno o dos años, ¿no, Juanita? Cuando estaba acá, que yo me alargaba. Sí, de hecho yo le daba así lo para que fue fuera de zorra. Ay, mira. No, de hecho luego lo dejaban esperando y me hablaba por WhatsApp. Así como de, güey, estoy aburrido. Ah, qué triste. Güey, sí era como... Me voy, muchos viejos. Yo le daba las llaves, era como de, toma, diviértete. Aquí te espero. Luego sí me quedaba despeta hasta que él me desea... Es que estoy entendiendo, pasamos por algo similar, me refiero a otro amante. Ay, pues mira, no sé. Mi primera vez sí fue con la persona que... La verdad. ¿Aló? No, a ver si pasa, Lerio. O sea, mi primera vez así... ¿Fue bonita? No. No. ¿Fue incómoda? Sí. Ay, el sexo es incómodo. El sexo es incómodo. No, no, no. Ajá. Que ni idealice eso es porque, güey... Que vives en una mentira. Es incómodo. Siempre va a ser incómodo. Por muy buena persona, por muy amable, por muy amable. ¿Te dolió mucho? Sí, dolió mucho. No, yo no. La tenía chiquita. Yo, ajá, la que digamos así con todo, fue un trío. Jaja, saludos. Y este, ¿cómo se llama? Y yo, yo vine así con... No, es la gran cosa, la verdad. Muchos queriendo lo que hiciste ahí. Ajá, perdón. Tenemos unos amigos que son súper así sexosos. La jamaja, la de media es como, güey. Yo cojo más que ustedes. No mames. Pero es que el problema es que ellos sí son... O sea, tú coges... Más que nada por qué te da o lo que quieras. Ellos ya lo buscan tanto con tanta desinspiración de cualquier cosa. Pero se van por el mal camino, güey. Porque una cosa es que tú quieras coger y estés consciente que vas a coger. Y otra que medio quieras ligar y coger y después desechar. Y es por eso que les va como les va. Y por eso nada más no puedes meterla. Me dijo, no te va a doler. Ay, sí. A todos les dicen eso. Ah, sí. Voy a ser amable, huevos. Sí. Yo empecé a hacer algo de paz. Jaja, saludos. Luego descubrí que mi mamá más fácil era como... ¿Sabes que lo veo? Que hay muchas personas que piensan que lo que ven en... En los videos para adultos es lo que se tiene que hacer. No, no manches. No, 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 no Gracias.